Donde yo diga, hay quien, ustedes van a decir, quien, listo, vamos a escuchar, ahí viene, quien, ahí viene, quien, tienen que dejarme sordo, vamos a escuchar, ah, ah, listo, ahí viene la cuchilla, ah, ah, vamos a hacerle primero para el lado derecho, si hace la manita derecha, ya, para allá primero, no, vamos a practicar, ahí viene la cuchilla, ah, ah, ahí viene, cuando diga, ahí viene la palanca, hace para el otro lado, ahí viene la palanca, ah, ah, la cuchilla y la palanca, ah, ah, muy bien, se baja los piernitos, ah, ah, sí, ah, ah, se me baja los piecitos, ah, ah, se me suben las rodillas, ah, ah, se me suben las cadenas, ah, ah, se me suben los sombritos, ah, ah, se me suben la cabeza, ah, ah, cuando yo diga, ah, 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 ustedes van a coger, van a coger las rodillas de fin, y van a decir, se me mea, vamos a coger, se me mea, vamos a coger, se me mea, ojo a los dos, estoy viendo, se me suben los sombritos, ah, ah, se me suben la cabeza, ah, 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 ay, ya, ya aparece, ya aparece, ya aparece, muy bien muchachos, un fuerte aplauso, vamos a ver qué hacemos, lo siguiente, pero aquí volando, vamos a ver quién gana los hombres o las mujeres, una fila de mujeres aquí, una fila de hombres acá, sí.